¿Qué es lo que crees que tiene como esencia este programa que se ha permitido mantenerse tanto tiempo? Yo creo que lo que tiene como esencia, en primer lugar, es que son muy pocos los medios que difunden música clásica. Si yo no lo tengo mal entendido en este momento, Radio María es el único medio que transmite precisamente los domingos a la noche esta música de todos los tiempos, como yo le suelo llamar. Así es que, bueno, desde entonces, desde hace 18 años, y gracias a una oportunidad que se me dio una audacia, yo creo, de nuestro director, el padre Javier, de luego yo presentarme como voluntario para el área que hiciera falta, conversando precisamente de mis gustos y acerca de la música clásica, él propuso que probáramos con hacer un programa de este tipo. Así es que, bueno, yo sí creo que hay un juguete que nunca tuve en mi vida, fue ni siquiera un micrófono de plástico o de juguete. Y de pronto verme en esto, después de 34 años de banco, pasar a hacer esto que hago con tanto amor desde entonces, fue todo, además de una aventura, como dijiste, yo creo que fue más que nada audacia, entre comillas. Y Ale, ¿qué crees que tiene la música clásica para aportarle a los hombres y a las mujeres de este tiempo? Yo voy a tomar, más allá de mi opinión personal, más allá de lo que hace la música, hay una disciplina que se llama musicoterapia. Yo te puedo asegurar que realmente es una terapia la música para todos. Pero más allá de eso, yo me voy a basar en el contenido de los mensajes que recibimos los domingos a la noche, en cuanto a los oyentes, por cierto, que comentan lo bien que les hace terminar o comenzar la semana con la paz que transmite este tipo de música que compartimos con ciertos recuerdos. Y para vos, en la producción, preparando el programa, preparando los contenidos, ¿cómo haces para encontrarte y renovarte cada domingo en la propuesta? Bueno, gracias a Dios tenemos este medio tan maravilloso que es internet, ¿no? De donde les traigo muchísimo material, más allá de toda la bibliografía, en libros, en apuntes, que vengo acumulando a través de todos estos años. Es un poco la base. Y en cuanto a la producción, la selección musical y la producción del programa, que es, no me gusta hablar en primera persona, pero debo decirlo, soy yo el responsable de esto y quien la hace, felizmente, gracias a Dios, me ocupa varios días de la semana. Son dos horas de radio, pero que llevan un trabajo, entre comillas, de varias horas, como te digo, de unos cuantos días a la semana. Yo digo que es un poco egoísta lo mío, porque más allá de lo que entrego, hacer precisamente esto es lo que me mantiene activo, sobre todo de mente, ¿no? Y creo que es lo más saludable. Teniendo sano nuestro cerebro, yo creo que todo lo demás funciona muy bien. Y, Ale, ¿cómo es esa síntesis entre evangelio y cultura que has podido encontrar a través de esta música y de la música en general? Sí, no olvidemos que hubo santos, podríamos nombrar unos cuantos de ellos, pero vamos a hacer hincapié en un Francisco de Asís, San Francisco Solano, que precisamente este último evangelizaba en el medio de la selva o del monte o de la montaña, que no se encontraba, tocando el violín. Eso atraía a los nativos, esos sonidos, ¿no?, atraían a los nativos, y es ahí donde él aprovechaba precisamente para evangelizar. Por otra parte, la iglesia se ha valido desde siempre en la música, o ha apelado a la música precisamente para evangelizar. La iglesia, desde sus comienzos, desde sus inicios, no sé si decir desde las primeras comunidades, recurrió a la música precisamente para evangelizar. Hablamos hace unos minutos de santos que se los identifica con el violín precisamente, San Francisco de Asís, San Francisco Solano, que según anécdotas, no puedo darte de esto, apelaba a un violín que es simplemente de una sola cuerda y hecho con una rama de árbol. Ese sonido que él hacía atraía a los nativos, y es donde él aprovechaba esa reunión de nativos para precisamente transmitir la palabra. Por otra parte, y en base a una pregunta que vos me hacías antes, hay oyentes que se comunican o comentan que no saben nada de música clásica, sin embargo, les sirve para concentrarse en el descanso, en el sueño, o para comenzar la semana, o como fin de semana, para hacer un poco un repaso de todo lo vivido, ¿no? O de todo lo transcurrido, o lo que va a suceder es la semana que comienza. Yo voy a repetir palabras de un gran músico, compositor, que decía, a la música no hay que entenderla, simplemente hay que sentirla. Y, lógicamente, sentirla no estamos hablando de poner el oído, sino sentir que a uno le llega a lo más profundo así de su ser interior. Y la música también que tiene estas posibilidades de despertar sentimientos, y de despertar vivencias. Vaya que sí. Vivencias, sentimientos, como vos bien nos dices, pero fundamentalmente creo que la música atrapa por tantas sensaciones, así que la misma despierta, sobre todo, ¿no? ¿Tu obra preferida? Yo te hablaría de compositores preferidos. En primer lugar, Beethoven, un genio de la música, reconocido el mundo entero. Yo creo que a la persona que no conoce nada sobre música clásica, sabe quién es un Beethoven, quién es un Chopin, quién es un Paganini. Pero te repito, yo creo que si al... Durante el programa, si uno no dijera o no anunciara las obras, y el compositor y los intérpretes, por supuesto, es un complemento que se debe hacer para que los demás sepan qué estamos escuchando. Pero si uno no los nombrara y simplemente se transmitiera por distintos medios, y ojalá cada día sean más música, música clásica, o lo que llamamos música clásica, porque entra en la música clásica y lo vamos en los distintos periodos, no solo en el clasicismo musical, yo creo que eso bastaría para que no senten esas sensaciones, no sentir esas sensaciones, esas emociones, que la música de todos los tiempos siempre transmite. Más allá de lo que hace la música en general, yo no soy quien para decir esto es bueno, esto es malo, no tengo autoridad para ello. Estoy hablando de la música, que también hay grandes obras que son clásicos de la música, y sin embargo es lo que llamamos música popular. Hay obras bellísimas, melodías inolvidables, que desde hace años no habían acompañado. Y son clásicos, precisamente por eso, porque transcurrido el tiempo, 40, 50 años, y esto me consta, todavía tienen vigencia, las compartimos al aire, hay un blog que se llama Recordados Clásicos de la Música Popular, y realmente gusta muchísimo, porque en ningún otro medio se los escucha, lamentablemente, no le querramos ponerle un premio por esto a Radio María, por hacer o por difundir esta música, sino que digo que lamentablemente, o yo al menos, no lo conozco, y eso también nos lo hacen saber los oyentes de diferentes lugares los domingos a la noche nos regalan su presencia a través de un llamado, de un whatsapp, de un mensaje de texto por ese lugar. Y hablando de Radio María, bueno, ¿qué es para vos ser voluntario? Es un orgullo muy grande. Yo creo que ser voluntario, en mi caso personal, es recibir muchísimo a cambio. Te comentaba recién acerca de, después de 34 años de bancario, esta oportunidad que se me dio de volver a sentirme útil, después de tres meses de estar sin hacer nada, y encontré por esas causalidades, porque no son casualidades, esas causalidades, me encontré una mañana escuchando Radio María, escuché que tenían voluntarios, y me presenté aquí en las oficinas que también funcionaban por entonces, 18 años acá, no estaban los estudios, me presenté, y conversando con la persona que estaba a cargo en ese momento, pensó que era interesante que tuviera una conversación con el director de la radio. Así que bueno, a partir de ahí yo digo que es un regalo. Lo que yo recibo a cambio, como voluntario, lo he dicho en otras oportunidades también, todo lo que yo recibo a cambio de lo que doy, te puedo asegurar que no lo puede contener, como bancario que soy, voy a apelar un término como tal, todo lo que yo recibo no lo puede contener en una bóveda de seguridad de ningún banco. Es una caja de ahorros afectiva lo que recibo por lo que hago con tanto, pero con tanto amor que se renueva año a año. Yo siempre digo, bueno, este será el último año. Y bueno, pero hemos empezado ahora el decimo octavo, es decir, hemos empezado a desandar por lo menos el decimo noveno año, que creo no es poco. Gracias. 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 Gracias.